En compañía del director del INSAT y el Colegio Leonardo da Vinci, el alcalde de Zabat dio puntapié inicial al funcionamiento de estas medidas de seguridad que se instalarán en diferentes establecimientos educacionales. Esto gracias al proyecto presentado a la Subdere en el marco del mejoramiento urbano. Estos son sistemas que fueron presentados a la Subdere a través del programa de mejoramiento urbano por 50 millones de pesos. Y los establecimientos educacionales beneficiados son ocho, entre ellos están la Escuela Leonardo da Vinci, el Instituto de Turismo INSAT, la Escuela España, Escuela Fernando Santibán, Fedor Dostoyevsky, Alemania, Francia y Escuela Teniente Merino. Y este proyecto influye en la instalación de vallas peatonales, que son los que están instalados alrededor nuestro, tachas reflectantes, balizas luminosas tipo cebra SAFE, que son los elementos que tenemos a nuestras espaldas, demarcaciones y señales reglamentarias. ¿Por qué nos enfocamos en esto? Porque para nosotros, nuestros niños, los que estudian los establecimientos educacionales en nuestra comuna, es importante poder tener seguridad en el momento de cruzar la calle. Aquí hubo un estudio por parte de la Dirección de Tránsito y se evaluaron los primeros establecimientos educacionales para poder instalar estos elementos y que ellos puedan cruzar la calle tranquilo. Hoy día no olvidemos que los niños están entrando en la noche prácticamente a las aulas, por lo tanto la dificultad visual es mayor. Y este sistema de alta eficiencia energética, porque también tiene incorporado luces LED, ayuda considerablemente a que haya mayor seguridad en el paso de nuestros niños a los establecimientos que ya les acabo de comentar. En tanto, los directores de los establecimientos educacionales favorecidos con estas medidas se mostraron muy contentos, ya que esto va en beneficio directo de los alumnos, padres y público en general. Bueno, estamos muy satisfechos por el tremendo aporte que ha hecho nuestro alcalde, por la preocupación de nuestros alumnos y alumnas, que todos los días tienen que traspasar estas calles muy transitadas con mucha velocidad y también los apoderados nos han manifestado su gratitud por este importante beneficio. La verdad es que se ha dado mucho uso, el cambio de horario impide que a la hora de ingreso de nuestros alumnos pueda estar con luz natural y esto ha venido a beneficiar y a proteger su integridad. Esto reflejo del trabajo de traducir la voz de los vecinos de estas comunidades donde estamos insertos y en una respuesta sumamente rápida de nuestro municipio y por intermedio de nuestro alcalde. En no menos de tres días, cinco días, ya se estaban instalando estos aparatos, que fue una petición en conjunto de ambos colegios, ambas comunidades, y se tradujo en una respuesta rápida, efectiva, con no una medida parche, sino que una medida definitiva, que permite que nuestros alumnos estén seguros, protegidos. Finalmente, el alcalde Zabat señaló que también hay otro proyecto de similares características que se ha instalado en diferentes centros de salud de Valdivia.